Jueves 5 de noviembre de 2020 Tres mensajes del Evangelio de hoy Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10 Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. O, ¿qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice Alegraos conmigo, porque he hallado la dragma que había perdido. Pues, os digo que, del mismo modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué hermosa palabra de Dios tenemos hoy! Tres bellos mensajes vemos hoy en la palabra de Dios. Primero, debemos reconocernos como pecadores ante Jesús. Segundo, cuidado con la soberbia espiritual. Tercero, Jesús viene hasta mi miseria. Vamos a iniciar entonces. Primero, debemos reconocernos como pecadores ante Jesús. Vemos que el Evangelio comienza diciendo que Jesús era acusado por estar con publicanos y pecadores que se acercaban permanentemente a oírle. Los publicanos eran personas muy despreciadas en el pueblo de Israel porque eran pecadores públicos, ¿no? Eran personas que no solamente pecaban contra Dios, sino que pecaban también contra Israel porque servían a la potencia extranjera que les dominaba, es decir, a Roma. Eran judíos que renegaban de su raza al recoger impuestos a sus cohermanos judíos para dárselos a la potencia extranjera. Y los pecadores, las meretrices, prostitutas, eran personas muy despreciables y, sin embargo, eran los primeros que se acercaban a oír la palabra de Jesús. Nosotros debemos entender que también somos pecadores. Tenemos que comprender que cuando reconocemos nuestro pecado, entonces nos abrimos a escuchar la palabra de Jesús. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Es decir, no podemos presentarnos ante Dios creyéndonos los perfectos, los santos, los inmaculados. No, nos presentamos ante Jesús a escuchar su palabra, entendiendo que somos frágiles, que somos débiles, entendiendo que estamos enfermos para que este médico divino venga a sanar nuestro corazón. Por eso debemos entender que siempre estamos necesitados de conversión. Y así decía el Papa Benedicto XVI en una audiencia general del miércoles, el 21 de febrero de 2007. La conversión no tiene lugar nunca una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Nadie puede decir, estoy convertido. No, debemos decir, estoy en proceso de conversión. Nadie puede decir, ya cambié todo lo que debía cambiar. Hombre, siempre hay cosas que faltan por convertir. Y si revisamos nuestra vida, de pronto ya hemos convertido nuestro corazón, pero nos falta convertir nuestra razón y tenemos todavía ideas muy contrarias a las del Evangelio. O tal vez hemos convertido nuestra razón y hemos ajustado mucho las ideas al Evangelio, pero nos falta convertir nuestro corazón, nuestros sentimientos se desordenan. O tal vez nos falta convertir nuestra sexualidad todavía, y tenemos todavía una vida sexual desordenada, aunque digamos amar a Dios. O nos falta convertir nuestra economía, o nos falta convertir nuestra caridad, porque no somos justos todavía. Primero, debemos reconocernos como pecadores ante Jesús. Segundo, cuidado con la soberbia espiritual. ¿Qué pasaba con los fariseos y los escribas? Los dos sectas dentro del pueblo de Israel, fariseos que se creían perfectos, escribas, que eran como los teólogos de la época, murmuraban contra Jesús porque Jesús acogía a los pecadores. Claro que no los acogía para que siguieran siendo pecadores, sino para que se transformaran. Y en realidad deberían estar alegres los fariseos y los escribas, porque finalmente los pecadores y publicanos se están convirtiendo. Ah, pero cuando uno tiene soberbia espiritual, uno cree que uno es la medida de la santidad. Uno cree que nadie es tan perfecto como uno. Uno cree que uno es el que más sabe. Uno cree que los demás son inferiores a mí, porque yo sí rezo y él no reza. Porque yo sí estoy en los caminos de Dios y él no está en los caminos de Dios. Cuidado, cuidado con esa soberbia que Jesús la criticó durísimo. Y nosotros, los que estamos en grupos de oración y tenemos un cierto recorrido en la vida espiritual, tenemos ese riesgo de fariseísmo, ese riesgo de juzgar a los demás según nuestra propia supuesta medida de santidad. Cuidado, revisemos nuestro corazón. Estamos dando ejemplo a las demás personas de acogida, de misericordia, de compasión. Ojo, misericordia con el pecador no significa acariciar su pecado, no significa decirle que su pecado está bien, no. Pero significa ser duro con el pecado, suave con el pecador. Jesús fue amorosísimo con el pecador, amorosísimo con la mujer adúltera. Pero le dijo, vete y no peques más. No solamente le dijo, vete y sigue pecando. No, no, vete y no peques más. Cuidado entonces con esa soberbia espiritual. Todos podemos ser presa de ella. Tercero, Jesús viene a mi miseria. Y cuesta el Señor estas dos bellas parábolas. Miren que hoy empezamos dos de las tres parábolas de la misericordia que están en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Quedaría faltando la parábola del hijo pródigo, que en realidad es mejor decir la parábola del Padre misericordioso. Y en las dos primeras, en la de la oveja perdida y la dragma perdida, la moneda perdida, miren que es Dios el que viene a buscarnos. Dios busca a la oveja. Dios busca a la dragma perdida. En la parábola del hijo pródigo, ya no será él el que busca, sino el que espera a que el hijo se arrepiente y vuelva. Acá hay una sabiduría profunda, porque en estas dos primeras estamos hablando de una ovejita que sin culpa propia se pierde. La oveja en realidad no es mala. La oveja no es sujeto de actos morales. Digamos, no es un ser racional. Se perdió más bien por fragilidad y debilidad, no por mala. Una moneda que se pierde es un ser inerte. No quiso perderse la moneda. Entonces, cuando sin culpa propia, cuando por debilidad nos hemos alejado, Dios viene a nuestro encuentro. Dios viene a nuestro encuentro. Dios nos busca. Dios baja hasta nuestra miseria. Y cuando nos encuentra, nos pone sobre sus hombros. Es decir, nos abraza con tal ternura que en el cielo hay más alegría por uno solo que se encuentre, por uno solo que se convierta, que por noventa y nueve que nos creemos justos y no necesitamos convertirnos. También dice el Señor, cuando se encuentra la moneda, los ángeles de Dios se alegran en el cielo. Es decir, la familia de Dios completa se alegra. Debemos imitar a los ángeles. El Señor le estaba diciendo a los fariseos, ustedes que se creen perfectos, y desprecian a los pecadores que se convierten. Pues miren los ángeles que sí son perfectos y que se alegran cuando se convierte en un pecador. Misericordia. Significa que Dios pone su corazón en nuestra miseria. Miser significa miseria. Cordis significa corazón. Dios pone el corazón en mi miseria. Tú y yo hoy necesitamos la misericordia de Dios. Tú y yo hoy necesitamos de esa misericordia porque somos ovejas que nos hemos perdido. Somos dragmas, una dragma es una moneda que costaba lo mismo que un denario. Y un denario era más o menos el salario de un día de trabajo. Somos valiosos para Dios. Un día de trabajo para un jornalero significa demasiado. El Señor está diciendo un día de trabajo. Una monedita bastante valiosa. Esa moneda eres tú. Esa moneda soy yo. Somos una moneda valiosa para Dios. Mis hermanos, dígamosle hoy al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, con mi debilidad, con mi fragilidad, con mi pecado. Aquí estoy, Señor. Encuéntrame, cárgame en tus hombros. Quiero volver a ti. Y quiero que me encuentres porque he estado muy perdido. Compromiso. Confesarme. Hace cuánto que no te confiesas. Hace cuánto que no me confieso. Sacramentalmente. No me voy a cansar de insistir. La confesión es el sacramento donde la oveja es encontrada, donde la dragma es hallada. Confiésate que el tribunal de la confesión es un tribunal de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!